Hola, soy Marcos Atilio. Y yo soy Angela Mocchi. Somos la Vinha Tunquén. Y hacemos nuestros vinos en el Valle de Casablanca. Estamos casados hace 20 años. Somos brasileños, de origen italiana. Y los vinos, la gastronomía, la familia... Siempre tuve esa parte de nuestra vida. Tanto profesional, como personal. Somos fanáticos por los vinos frescos. Por los vinos intensos. Por los vinos que tienen mineralidad. Los vinos costeros, que entregan todas esas características. Y Casablanca es un valle frío. Un valle costero. Un valle que está a sólo 25 kilómetros del mar. Y que tiene esa fantástica influencia del Pacífico. Tunquén. Es el nombre de nuestros vinos. A nosotros nos gustan los vinos hechos a escala humana. Nos encantan las micro fermentaciones. Porque eso nos entrega la complejidad que queremos. Hacemos cinco vinos. Con un enfoque especial en los tintos. Tintos de clima frío. De los cinco vinos que hacemos. El blanco es el Sauvignon Blanc. Y los cuatro tintos son Pinot Noir. Syrah. Malbec. Y también Cabernet Franc. Hacemos 10, 12 barricas de peneno de cada variedad. De cada vino. Es un total de no más de 1200 carras por año. Son producciones muy chiquititas. Hoy día compramos uvas. De distintos vinicultores de la zona de Casablanca. Y año pasado compramos un campo pequeño. Y de ese campo vamos a plantar el próximo año. Hoy día estamos con la primera cosecha a la venta. Que es la cosecha 2011. Partimos con la venta hace como tres meses. Y hoy día exportamos a Bélgica, a Luxemburgo. También vendemos en Chile. Y bueno, estamos partiendo. Así que compradores son bienvenidos. Y Movi obviamente representa lo que nos gusta. Que es tener una persona por detrás de la botella. No es simplemente el vino adentro de la botella. Sino que vinos de alta calidad con personas. Y eso es lo que nos encanta Movi. Pienso que estamos muy orgullosos de los vinos que estamos haciendo. ¡Gracias!